Descontento vecinal con el modelo de participación en la ciudad. Asociaciones y entidades escenificaron su malestar en las últimas reuniones de los consejos de distrito. En el orden del día, la votación de las propuestas de actuaciones con cargo a su presupuesto. En cuatro de ellos, los del centro, el llano, oeste y sur, optaron de forma prácticamente unánime por la abstención. Nos presentaban un proyecto cerrado. La gente casi de mutuo propio dijeron que no iban a votar, salvo una asociación. Se dieron una serie de propuestas desde el ayuntamiento en las que no pudimos aportar nosotros ninguna propuesta. En el distrito este se dieron luz verde a una de las propuestas, aunque con reticencias. No es el modelo de participación que nosotros queremos, pero lo que sí nos planteamos es o aceptamos una de estas obras o volvemos a quedar que en 2024 sin nada que hacer. Cuestionan que el ayuntamiento incorporase a la partida de distritos propuestas de obras de asfaltado o mejoras en las fachadas de los colegios que no se corresponden con el objetivo de la misma y reclaman mayor cuantía para financiar sus propuestas. 166.000 euros es de dar la risa cuando debería de ser un 2% por ley del presupuesto general del ayuntamiento. Es una cantidad de dinero bastante ridícula, 166.000 euros para todo un distrito, cuando realmente cambiar una farola vale 40.000. Aseguran que los déficits en la participación vecinal no son nuevos y confían en el compromiso del actual concejal de introducir cambios en el modelo desde este mismo año.